El ritmo, nos vamos ahora con la sexta pareja de baile, esta pareja también de aquí de Monterrey, Robo León. Mucho talento, Rossi, que se ve aquí en Monterrey, Robo León. Ellos ya se adelantaron, andan ansiosos, pues de una vez se los presento. Ellos son Cindy y Alan, fuerte el aplauso. Cindy y Alan, listos, muy cariñosos, amorosos, y vienen con todo, a dar todo por el todo. En esta noche, con teor regresivo, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, ¡Música maestra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!